Segunda Opinión en Perros de la Calle Sí, estás muy culposo Sí, no tenías dudas de que está con él ¿Sabés, no? ¿Lo sabés? Bueno, sí, de hecho le están a un colombiano ¡Uy, qué le pide el colombiano, hijo! Ya llegó Segunda Opinión Segunda Opinión a Perros de la Calle Comenzamos junto a nuestros amigos de Movistar que nos acompañan en Segunda Opinión Les cuento la mecánica que vamos a utilizar Participan dos oyentes El mejor caso del día lo eligen ustedes votando vía Twitter y mencionando arroba perros calle, hashtag caso uno o arroba perros calle, hashtag caso dos Entre los que participan por Twitter se sortea un voucher Netflix por tres meses y para el oyente que sale al aire y es el más votado Movistar nos mandó auriculares más un cargador, más voucher Netflix también Saludamos al primero de los oyentes ¡Hola! ¿Qué haces, querido? ¿Tu nombre? Leonardo, calle, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Dónde anda, Leonardo? Ahora estoy en Parque Patricio ¿Hincha Huracán? No, 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 estoy trabajando en la mancha de Racing ¿Trabajando de qué? Reparto ¿Qué reparte? Eh, acolchados Bien, bien. ¿Y ahora en verano qué hace? Como la ochenta anterior, ¿no? Que le gustaba que repartan El acolchado, el acolchado en invierno no sale tanto Este es para cuna y cuna funcional Ah, correcto Y en verano se hacen más livianos, se hacen cobertores Claro, lo entiendo ¿No es más barato comprar acolchado en verano? No No, porque cambia el formato Se hacen más livianos para que en verano sea más tirando cobertor que acolchado Yo me compré uno que se puede Parece que son dos porque lo podés dar vuelta Entonces eso está bueno Reversible Reversible se llama Sí, se llama reversible Exactamente Bueno, ¿cuál es tu caso, Leonardo? Bueno, te cuento, Calle Eh, la madrina de mi hijo Eh, se está por casar Sí Ella tiene un hijo El cual yo voy a ser el padrino Sí Todavía no estamos bautizados Cuando nació mi ahijada yo tuve un problemita con este pibe Porque las cosas no andaban bien entre ellos Ella la había dejado, se había mandado a muda Este pibe es el marido de ella Futuro Futuro marido, sí Bueno, yo por el término de esta pelea Quedé pagando y no pude ver el nacimiento de mi sobrina Sí La conocí recién a los diez días Pasó la situación Ahora está por casar Las cosas no están del todo bien con el flaco Pero con ella están Estamos como el componente de la relación ¿Pero ella qué es tu amiga? Eh, es amiga de toda la vida, sí De hace veinte años Sí ¿Cuál fue la causa de la pelea? Para mí es como mi hermana Yo siempre la cuidé Todo porque más chica que yo Y para mí es como Se espera mi hermana ¿Cuál fue la causa de la pelea, señor? Con el marido de la señorita Y que siempre estaba en Orsay Y la bronca que me dio a mí fue que cuando ella tuvo un problema con el embarazo Se mandó a mudar ¿Qué quiere decir que siempre está en Orsay? Y anda en Corre, viste, cuando desaparece Cosas raras Se volvía a las dos, tres de la mañana Sí, pero eso Perdón, ¿no? Está bien que te moleste como amigo Pero si a ella no le molesta O ella lo permite No, a ella le molestó Por eso es la primera vez Lo echó Ah, ok Yo ahí es donde entro Y bueno, y trataba de acompañarla Porque entre mi hijo Y el hijo de ella Hay cinco días de diferencia Nacieron casi juntos Claro Entonces yo tuve problemitas con mi mujer Me decía Dejá de darle tanta bola Mami está sola Le decía yo Hay que darle una mano Porque para mí es como mi hermana Sí Y tu mujer estaba un poco celosa Y le daba bronca, ¿entendés? Y bueno, hasta que mi mujer entendió Que bueno, que sí Que había que darle una mano El problema es que cuando Diez días antes de que nace la nena Volvió este boludo Ella lo perdonó Sí Perfecto, listo Lo perdaste vos, tu marido El problema es que después A mí me cerró las puertas de la casa La mina No la mina Sino él Oh, claro Él Le dije a la casa internada El chabón no me atendía los teléfonos Les cortó los teléfonos No tenía como comunicarme No sabía como iba a visitarla Bueno Pasó esto Y ahora estamos recomendando la relación Tratando de ver Que se te da todo bien Porque somos los padrinos de ambos hijos Sí Claro, sí Ahora yo me estoy por casar Sí Yo vengo por colectora En un reparto Hay un boludo que me encierra En colectora En un hotel conocido de zona norte Sí Le toco bocina Y veo una patente que me sonaba Y me sonaba la baja El camonía de atrás Sí No dije nada Qué raro Cuando voy a la casa de ella Veo que la patente El dicho y hecho Era él No Pero para Él te encerró En la ruta No, él se quiso meter En colectora Cuando volvió a un colectora Se quiso meter rápido Para que Porque venía de trampa Pero eso Pero el problema Que había alguien Para entrar también A la hotel Y se tuvo que frenar Y ahí donde frenó Un poco el tráfico Ah, él estaba entrando A un telo Lo encierra usted Y ahí Ni la camonía No la conoce mucho Claro, claro Yo no tengo la camonía Ni nada que me distinga Él sí Entiendo Entonces usted Yo me fui dudando Sí Cuando yo llevo a la casa de ella Me di cuenta que era la Comuna en caro Pero ¿Cómo sabés que quería Entrar al hotel? Tenía media camioneta Dentro del hotel Estaba haciendo el hotel Él quería entrar directo Pero se tuvo que demorar Porque había otro entrando Exactamente Ahí vos lo pasás con el auto Y le reconoces la calcomanía O calcamonía Del auto del plan Pero cuando yo voy A la casa de mi sobrina A visitarla A la camioneta Le reconozco la calcamonía Sí Entonces Vengo pensando Hace 15 días ¿Cómo lo encaro? Hace 3 días atrás En el mismo hotel Lo veo Que vuelve a entrar ¿Otra vez? Ah, qué mala suerte Que el pibe Cada vez que va Hasta vos Lo estás persiguiendo Laburamos en reparto Sí, bueno Sí, bueno Nos cruzamos Poner al otro lado Él es un nabo Que va a un hotel De zona norte Sabiendo que Todos que somos conocidos Laburamos en zona norte Pero justo Dos veces en 10 días Entrar a un hotel ¿Cuánto demora? 30 segundos No demora más que eso Pero lo hace en horario Laburo en nabo ¿Y cómo sabe usted Que no va al telo Con su amiga? Porque eso es lo que Te iba a contar Llamo a mi amiga Y le digo ¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Boba? Y la tengo hablando Como 15 minutos Está con él Le digo Ahora te llamo un ratito ¿Para qué estoy Por pasar un control policial? Estaba relacionado Yo no tenía nada Sí Espera 20, 25 minutos Y la vuelvo a llamar Y me vuelve a hablar Otro 10, 15 minutos más Claro No está en el teléfono Porque si no no tiene el teléfono Ahora no te pones a hablar conmigo Te llamo en un rato Cuando me desocupo ¿Y cuál es la duda? ¿Cómo lo encara? Porque yo no me quiero Separar otra vez A ver Yo mi familia es corta Es mi hermano Mi dos hijos Sus dos hijos Mi hijo Y mi mujer Mi hermano mayor fallecido Mi papá, mi mamá, mi abuelo Yo quedé con una familia muy reducida Sí Con ella formamos Una especie de familia Hace 20 años Y tu duda es Si decirle o no decirle Yo la encaro Capaz que estanaba Otra vez Entro en discusión con él Y otra vez pierdo la relación Claro Está claro A ver, Harry Me cuesta muchísimo Yo soy Perdón Una cosita más La otra que me quedaba Que me dijo un amigo Que lo encara Es como Mira tío Que miden 2 metros 40 Y lo encara Pero yo No No, no, no Violencia no Descártela Eso seguro que no Acá la pregunta básicamente Es si habla o no habla Con ella Con ella o con él Es que ese es el tema Yo pienso que con ella No va a llevar a buen puerto Es un problema O sea Tenés todas las de perder Tenés una mano muy mala ¿Por qué? Porque si ella se entera De que vos sabías Y no le dijiste nada Vas a ligar Y si vos se lo decís Y ella se pone del lado de él Vas a ligar O sea Es muy difícil Que vos salgas ganando De esta situación Salvo Que te guardes el secreto Para siempre Y finjas que no sabes nada Y no le digas a nadie más Nunca más en la vida La otra que te queda Que es más jugada Y que también Te puede salir mal Es hablar con él O sea A él probablemente no le importe Esa es la pura verdad Yo me jugaría Por el guardártelo Y esperar que Que ella nunca se entere Y que no sufre Y que lo deje por otra cosa Gaby Sí, coincido con Harry No veo Cuál es la ventaja De que vos lo cuentes Salvo que haya algo Intrínseco En esto que estás contando Y es que realmente Lo que te pasa a vos Es que estás Absolutamente enamorado De tu amiga ¿Sabés que para mí Hay algo de eso también? Para mí hay algo de eso también ¿Puedo hacer una votación más? Si no va a debatir Sí No, no voy a debatir Si como Gaby Yo soy muy parecido Para mí primero está la familia Qué mala suerte No, pero en ese sentido Yo creo que vos haces igual Gaby Primero está tu familia Si Si tocan una hermana O una hija Te pones loco Sí, es verdad Pero en este caso No es ni su hermana Ni su hija Para mí es como mi hermana Es como Es su hermana de la vida Si está debatiendo No vale debatir No vale debatir Igual Me desmiente que esté enamorado de ella Y mi familia Lo estoy armando con amigos Que realmente son amigos Está bien Doctor No vale debatir No le estás debatiendo Por favor Pavadita El Acá El El papel De justiciero Es realmente El papel El papel que le gusta al macho El macho Vive Tal vez Vive Teniendo sexo Con personas Lejanas del barrio Todo ese tipo de cosas Eso como Como tal Bárbaro De pronto El justiciero Descubre Entre comillas Hermana La tía La abuela La conocida La amiga íntima La compañía Del estudio Está siendo Nada Por un chabón Que Ahí Se despierta El justiciero Y Este Te pido Quédatelo Tranquilo No diga No hagas nada No te hagas El que Va a implementar Justicia Por mano propia Por el hecho De decirle Lo vi Entrar El telo Es Un 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 Conflicto Un drama Un problema Que no va a conducir A nada bueno Y vos Y vos Te vas a Quedar Muy mal Y probablemente Arrepentido Por haber Sido Causal De ese Problema Abrazo grande Leo Nos vemos Nos vemos Casi Un abrazo Perdón Antes de que cortes Perdón Leo Le contaste a tu señora Esto que viste Si Que dijo Que no me meta Porque otra vez voy a volver Ahí está Lo que te acaba de decir Escuchara a tu mujer Que te quiere bien Te van a arreglar ellos Y yo voy a quedar otra vez afuera Escuchara a tu mujer Que te quiere Está metida en el medio Lo que dijimos todos acá Eh Saludamos al segundo oyente A ver Nicolás ¿Cómo anda? Hola Calle ¿Cómo va? Bien ¿Vos? Bien Bien Tranquilo Que se yo Va En una situación Media jodida Pero Pero Bueno A ver Cuéntenos Primero la edad Que el doctor necesita saber Eh 28 Cuente la situación Señor Eh Bueno La verdad que Que estas últimas dos semanas Eh Fueron un poco Un poco Eh Eh Media rara Para mi Porque bueno Eh Primero Este Eh Bueno Estoy terminando el secundario Bueno Ya tenía todo por terminar Y Y Y Y bueno Justo una materia Que fue la más difícil Eh Bueno Me desaprobó Eh Bueno Después Eh Estuve En mi celular Eh Que Fue yendo a trabajar Eh No entendí lo último que dijo Me robaron el celular Ah Le robaron el celular Me robaron el celular Si ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto del tema? Lo último es que Me echaron el lunes Este lunes Del trabajo Y Y bueno Eh Fueron como así Muchas cosas así Como juntas Eh Si bien Lo del Lo del estudio Ya está Porque ya pude aprobar Ya tengo El secundario terminado Eh Y lo del celular Eh Ya pude conseguir Uno momentáneamente Eh Le falta trabajo Fue 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 Que bueno Que Que Es 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 Duro Hasta Incluso Para 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 hablar ¿No? Eh Porque 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 Bueno Tengo una familia y Y Te quedaste sin laburo Tenés una familia Y Y te agarras la desesperación Igual estoy Estoy Tranquilo Eh Pero bueno Es 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 duro Eh Llegando a A A A Las fiestas Que Para mí Antes de tener a mi hija Eh No implicaba No implicaba Ni un festejo Ni nada Eh Ahora Ahora sí Los festejos Después que ella Nace Todos los Los festejos Lo sé Lo puedo celebrar Todo por ella Nada más Eh Y bueno Nada La consulta Básicamente Pasa Porque Porque bueno Mi mujer Hizo Tiene una pañalera Pusimos una pañalera En sociedad Y Y bueno Lo puso con una socia Eh La socia Invertió el capital Y ella Pone lo que es La atención El trabajo Y El trabajo Claro Y bueno Y la duda ¿Cuál es? Y bueno Y la duda es que bueno Eh Con la plata De la indemnización Sí Es Eh No sé si 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 invertirlo Eh En la pañalera Que O sea Hace cuatro meses Que lo pusimos Y la verdad que No 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 Yo sé Igualmente Que 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 Los primeros meses Lo sabíamos Antes de ponerlos Son duros Pero bueno Son cuatro meses Que 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 bueno No 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 Nos Nos Llegamos Justo Para el Alquiler Y Ella No 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 ninguna ganancia. Claro, si invertirlos en la pañalera para tratar de hacerla crecer o si guardártela por las dudas que no funcione, esa es la duda. Claro, claro, más o menos apunta a eso. Perdón, la opción es o ponerla ahí o vivir de la indemnización hasta tanto... Claro, o sea, momentáneamente, ¿no? Hasta que funcione la pañalera. Soy un luchador y obviamente que no me voy a quedar viviendo de la pañalera, sino tratar de salir a buscar otro trabajo lo más rápido posible. Y bueno, ahora que tengo el secundario terminado, que también es un logro muy importante para mí, salir a combatir con eso, que ya es otra cara como para ver la realidad, ¿no? Sí, señor, a ver, a opinar. Sí, Nicolás, yo no soy un experto en negocios y no quiero tampoco que te respaldes en lo que te voy a decir para tomar una decisión demasiado trascendental, pero sí me parece que la solución, la inversión en el negocio de tu mujer en la pañalera, si funciona bien la pañalera, puede ser más redituable a largo plazo. O sea, me parece que dentro de un tiempo vas a agradecer haberla hecho si te fue bien. Si te fue mal, es un problema porque cualquier negocio puede ir mal. O sea, eso puede pasar. Está en las posibilidades de cualquier emprendimiento. Pero si tu mujer cree en ese negocio y en que lo puede hacer bien y que lo puede sacar a flote con un poco más de tiempo y cree que puede encontrarle buen destino a esa inversión y hacer crecer el negocio en serio, a pesar de que tengas que absorber pérdidas durante un tiempo, para mí va bien eso. Yo preferiría invertir en un negocio que a largo plazo te pueda dar rédito, que quemarte la guita en unos meses de vivir lo mejor que se pueda. ¿Gavi? Claro. Si yo, la verdad, si tuviera que estar en la situación que está usted, me quedaría con el dinero y trataría de vivir de eso hasta conseguir trabajo. No lo invertiría. Yo coincido con Jules. Doctor, ¿usted quiere opinar? Yo creo que es una oportunidad para que se juegue. Que espere un poquito más, pero que se juegue. Que se juegue. Bien. Que se juegue y además que incentive los volantes, que incentive la pañalera. La publicidad. Sí, la publicidad. Lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos, pero bueno, es puesta. Igual está también todo tan caro que, bueno, por ahí la gente también se asusta de las cosas. Si bien tenemos las cosas baratas... Sí, pero los pañales son caros de por sí. Sí, Gavi. Aquí un oyente propone, y yo me hago eco, que usted, si quiere, diga su mail al aire para que si alguien quiere ofrecerle algún tipo de trabajo... O comprar pañales. se lo pueda... se lo pueda ubicar a usted. ¿Quiere darlo? Ok. Sí, sí, sí. Dígalo. Nico.fortin.arrobalife.com Bien. Nico.fortin.arrobalife.com Live como vida. Live. 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 .com. Nico, querido. Fincha de Vélez, ¿no? Abrazo grande, ¿eh? Calle, te puedo decir una última cosa. Sí. Yo los escucho hace mucho más de ocho años, y bueno, esta situación siempre me acompañaron en las buenas y en las malas, y nada, nada de eso, que cuando estuve también sin otro trabajo en otros tiempos, también la compañía que me hacían ustedes, yendo a llevar currículum, fueron ustedes. Así que, más allá de todo lo que pase, yo les quiero dar la gracia, como muchos de otros oyentes. Nada, eso. Tranquilo, cuando... Tranquilo. Ahora, escuchá, Nico, cuando estés en la buena, volví a llamar, ¿eh? Bueno, no sé si te pelota. Te vamos a seguir acompañando. Un abrazo grande y éxito. Gracias. Chau, hasta luego. Eh, pobre. Pobre, Nico. Te quedaste sin batería, te olvidaste el celular, te vas de viaje, descarga a Chubou, la aplicación gratuita y exclusiva de Movistar. Chubou te permite hablar y mensajear a celulares o líneas fijas de cualquier compañía, llevando tu número a tu tablet, notebook o PC, y extendiendo la cobertura de tu Movistar a todas las redes Wi-Fi del mundo para que puedas disfrutar los beneficios de tu plan. Como si estuvieras en la Argentina. Descarga la app en movistar.com.ar barra Chubou Movistar. Un aumento, un taxi a la madrugada, o la hija de tu jefe. Las grandes decisiones empiezan con una segunda opinión. Todos los miércoles, la comunidad Movistar te pone en contacto con perros de la calle. Porque cuando nos juntamos, tomamos mejores decisiones. Compartida. La vida es más. Compartida. La vida es más. Compartida. La vida es más. Gracias.